Recuerdo que cuando era pequeña vivía en una casita rodeada de naturaleza. Me gustaba mucho salir a pasear alrededor de mi casa. Me encantaba respirar ese aire tan limpio y ver tantos árboles. Me generaba una sensación, no sé, de tranquilidad. Mi casa también muchas veces iba al río. El agua estaba tan limpia que daba gusto verla. Y la de la playa igual. A veces incluso me metía a nadar un poco y después tomaba el sol. Recuerdo que también tenía un huerto en mi pequeña casita que cuidaba con mucho cariño. Por las noches me iba a mi pequeña cama y me ponía a repasar un poco lo que habíamos dado en la escuela. Esos eran muy buenos tiempos, como los echo de menos. Soy Chloe y actualmente tengo 25 años. Ya no soy una niña y me tuve que ir de mi humilde casita de campo a un piso en la ciudad para continuar mis estudios y trabajar. Cuando era niña quería trabajar en el campo, pero la vida me dio un giro inesperado y ahora soy informática. Me levanto todos los días muy temprano, desayuno y cojo mi coche para ir a trabajar. Cuando era niña iba a todas partes andando o en monopatín. Pero ahora tengo coche y, claro, mi trabajo está a una hora de camino desde mi casa. Entonces tengo que ir en él, pero si no, iría andando. No tengo la necesidad de ir en coche a todas partes. La verdad, cuando me fui a la ciudad cambió mucho. Dejó de importarme tanto el planeta Tierra. Ahora estoy muy arrepentida. Hace poco salieron en la televisión imágenes de muchas aguas contaminadas, muchas veces muertos y un número exagerado de incendios. ¿Por qué? Muchas veces es por nuestra culpa. Muchas veces no somos conscientes de nuestros actos. Pero debemos empezar ya. Yo no me había dado cuenta de lo que estaba pasando, pero ya empecé a ver las cosas con otros ojos. Volví a mi casita, a la casita de mi infancia. A la casita que estaba en medio del bosque. Estaba todo arrasado. Parecía haber pasado por ahí un incendio. Fui a la playa que tanto me gustaba cuando era niña. Y me lo encontré todo lleno de basura. Mi parque favorito también estaba muy descuidado. Con esto, no quiero que me toméis por una exagerada ni que os toméis todo esto a broma. Solo quiero decir que nos queda poco tiempo, pero que aún podemos cambiar las cosas. Si actuamos ya, podremos cambiar las cosas. Empieza por ti y haz que se suben los demás. Empieza a cuidar el planeta, porque no tenemos otro. Salvemos la Tierra. Querido año 3000 ¿Me escuchas? ¡Gracias!